hoy me encuentro en indurtex con el señor francisco ríos y este producto espectacular que es un edredón pero voy a dejar que sea el mismo quien nos hable de las características de él francisco bienvenido muchas gracias bueno básicamente este edredón plumón o confort tiene muchos nombres lo producimos aquí en indurtex 100% producción nacional con insumos producido con insumos eco amigables viene en presentaciones en diferentes tamaños por ahora en este momento solamente estamos presentando estos tres colores básicos que son el gris el negro y el blanco imprescindibles con lo que se llama la raya satinada el efecto de raya satinada que es muy usado o muy apetecido hoy en líneas hoteleras o en líneas de hogar un poquito más sobrias el producto es muy versátil es un producto muy fácil de lavar con un proceso lavado muy simple no quisimos ampliar mucho la gama de colores para mantenerlo digamos a un público muy muy sobrio también el producto los vienen los tamaños por ahora pues lo vamos a promocionar con tamaño doble y queen doble para cama de 1 40 por 1 90 y queen para los que no pues manejan el lenguaje es la cama de 1 60 por 1 90 que de todas maneras creo que por ejemplo un edredón o un plumón queen también me puede funcionar en una cama doble y si por supuesto hay un tema ahora un poquito complejo para los fabricantes de este tipo de productos y es el tamaño de los colchones o el espesor del colchón que está variando muchísimo entonces hay veces donde un tamaño estándar de cama doble le queda un poco corto a un colchón de un fuelle porque así se llama el el espesor del colchón de un fuelle de 40 centímetros entonces básicamente se pueden acomodar con un tamaño queen para que cada la caída sea un poquito mejor don francisco comentábamos fuera de cámaras es el relleno lo que es eco amigable está realizado a base de botellas pet esto no afecta la calidad del producto al contrario me parece que la un valor agregado muy interesante ni el peso ni la frescura ni nada por el estilo por supuesto las características y la calidad del producto no cambia absolutamente nada porque los componentes sean eco amigables y creo que ahora los consumidores tienen muchísima más conciencia de estos cambios y nosotros podemos garantizar que las materias primas para para digamos el por la por salud o por comodidad no va a haber ningún tipo de afectación indúrtex industria 100% colombiana don francisco muchísimas gracias muchas gracias